Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les mando ante todo saludos a la Polina de ChibiTV, oh sí. Y estuvimos ayer aquí también en TNT, ahí le encontré. Y hoy pues palpé mis teces, sí, oh sí. Pero pues menos que ayer. Ahorita estoy, bueno, de re rechilla. Y me la estoy pasando muy genial. Feliz Navidad y muy bonito año. Feliz Navidad.